Hola mis dulzuras, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que me estés viendo Yo soy Andy, para las que no me conocen, bienvenido a mi canal, las dulzuras de Andy Espero y te guste, te quedas, te suscribas y compartas todos mis videitos, si te gustan obviamente Espero y si, ya saben cualquier duda que tengan aquí estamos, en los comentarios las leo ahí abajito El día de hoy les tengo una receta super fácil, económica y práctica Que cualquier chica que quiera consentir a su familia o sorprender a alguna persona que quiera La va a poder hacer y dejar a todos con el ojo cuadrado chicas Vamos a hacer un pastelito super fácil con harina preparada Yo sé, yo sé lo que van a decir muchas, pero los pasteles de Andy no preparados no son tan buenos Si lo son chicas, si son buenos, siempre y cuando tengas la técnica exacta para realizarlos Te van a quedar super deliciosos y no se va a notar la diferencia entre un pastel de harina preparada a un pastel casero La única cosa es los ingredientes que tú vas a agregar diferentes y el modo de preparación Cosa que se los voy a dejar en el video, así que espero y te quedes a verlo Bueno chicas, para este pastelito rápido voy a necesitar una caja de harina preparada de la marca Betty Crocker En sabor yellow Tres huevos Una taza de leche, de la que tengan en casa Y media taza de mantequilla derretida Y colorantes vegetales Y voy a necesitar Estos moldes de Wilton Que ya vienen separados para hacer la separación de cada color de cada pan Es lo que voy a estar utilizando de utensilio de nuevo el día de hoy La receta de hoy Va a ser este nuevo utensilio el que voy a utilizar Ok, comenzamos Aquí ya tengo precalentando mi horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius Ya saben, dependiendo su estufa Voy a precalentar mi horno Y voy a ponerme a elaborar ahorita la mezcla en lo que mi horno se calienta Chicas, voy a comenzar separando claras de yemas Aquí tengo ya mis tres claras Y acá aparte tengo mis tres yemas De los tres blanquillos Y voy a comenzar Batiendo mis claras a punto de nieve Bien chicas Aquí ya está mi clara a punto de nieve Ahora lo que voy a agregar es mi Ahora voy a agregar mis yemas Todas mis yemas Voy a agregar mi harina en tres pasos Voy a agregar mi harina en tres pasos Y una tercera parte Igual voy a agregar una tercera parte de mi leche Y una tercera parte de mi mantequilla Voy a agregar otra parte de la harina Y otra parte de la leche Y otra parte de la mantequilla Voy a agregar una tercera parte de la harina Y otra vez Voy a agregar un poco de la harina en tres pasos Igual otra vez Toda el resto de la harina Y el resto de leche Y el resto de mantequilla No voy a batir. Y yo voy a agregar un poquito más de vainilla. Para darle un poquito más de sabor concentrado, voy a agregar, viene siendo como media cucharadita nada más de vainilla. Y listo chicas, ya se ha incorporado todo. Esto es una manera fácil y si le cambiamos un poquito los ingredientes y un poquito la manera de hacerlo, nos queda igual de delicioso que un pan de harina casera hecha por nosotros. No se le nota mucho la diferencia por el cambio que le hacemos ingredientes a la mezcla. Bien, yo en mi molde tengo para hacer cinco colores, así que voy a colocar en cinco platitos diferentes para hacer diferente color. Esta mezcla puede variar de mil formas, chicas. Pueden hacerla de diferente color, de diferente sabor, pueden variar tonalidades. Y yo decidí hacerla toda de vainilla, pero ustedes pueden cambiar el sabor de cada color. Si lo van a hacer morado, pueden usar esencia de fruto rojo o de uva. Si lo van a hacer rojo, igual pueden usar esencia de fresa. Si lo van a hacer azul, esencia de red berry. Ustedes pueden variar la tonalidad y el sabor de cada color. Yo decidí hacerlo de un solo sabor y solo variar los colores. Pero eso ya es decisión de cada uno. Ya, es una mezcla práctica porque ya cada quien le puede poner su toque personal. Bien. Ahora voy a pintar cada mezcla. Yo solo tengo cuatro colores, pero de... Este es verde. Voy a colocar este rojo un poquito. Y voy a poner un poco de colcha. Ok, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Voy a colocar un poquito más de rojo. Ok. Bueno, voy a colocar un poquito más intenso. Bueno, voy a colocar un poquito más de rojo. Voy a colocar un poquito más de rojo. Bueno, como curar, como lo vamos, porque no queda bien rojo. Lo voy a colocar. Verde. Esto va a quedar un verde intenso, intenso. Verde. Y... Y... Lo tiro. Este es un poco intenso. Ahora voy a hacer un color naranja Voy a colocar unas copitas de amarillo De rojo Voy a colocar unas copitas 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 y es tan bien y 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 30 grados celsius durante 25 minutos voy a checar a los 25 minutos porque estos están más chiquitos que un molde normal de 10 o 5 de 10 o 8 pulgadas entonces bien son más delgaditos y más rápidas están así que los voy a checar a los 25 minutos a ver cómo sale ya mi palito y voy a ver cuánto tiempo me toman para hornear y ok aquí ya coloque mis 5 colores chicas recuerden todos son de sabor vainilla pero ustedes si quieren pueden cambiar el sabor a cada color yo solo le cambié el color y mi mezcla todo es de sabor vainilla ya los tengo en mi horno tengo mi horno a 350 grados farangels o 190 grados celsius y los voy a checar en 25 minutos a ver cómo van bien bien chicas así quedaron ya sale mi palito de brocheta limpio bien bien esponjocitos bien esponjocitos así que ya los voy a sacar miren cómo quedaron super esponjocitos super bonitos el proceso de batir la clara primero a punto de nieve es para eso para que el palcito esponje y queden así bien airaditos bien esponjocitos y pues vamos a seguir con el decorado vamos a sacarlos y a dejarlos enfriar y para poderlos decorar con nuestra crema que ahorita les voy a mostrar cómo realizarla bien chicas así quedaron después de 25 minutos salieron bien esponjocitos los puse en papel film así quedaron así salieron después de 25 minutos fue lo que duraron y están todavía tibios todavía tibios los coloque en papel film para que conserven su frescura y mañana aún se sientan como recién hechos ya mañana los voy a decorar así quedaron bien chicas para decorar voy a necesitar dos tazos de crema o nata para batir dos cucharaditas de azúcar glass y un cuarto de cucharadita de crema urtártaro ya lo tengo aquí agregado y chispitas o grajeas como las conozcan de colores para decorar mi pan tengo mis dos tazos de crema colocadas en mi tazón voy a poner aquí ahorita que ya está mi crema punto medio voy a colocarle el azúcar y las dos cucharaditas de azúcar y el cuartito de cucharada de crema urtártaro los voy a cernir voy a cernir a pasar por un colador porque quiero que quede bien colado quede mi crema bien finita la crema lo que le va a ayudar es el azúcar y la crema urtártaro es que la crema quede más firme esto si donde vives es muy caluroso te ayuda mucho no 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 el color. Y voy a bajar el helado. Ya tengo aquí mis 5 panecitos de diferente color, mis grajeas y mi crema azul. Recuerdan que les dije que había que envolverlos en papel film para que no se secaran y estuvieran como recién hechos, que conserven su frescura. Lo que voy a hacer es, voy a cortarle un poquito la pancita, nada más poquito a poquito, para que quede parejito, para poderlos irnos vigilando. Quiero que queden bien parejitos. Bueno, lo más parejito posible. Y aquí, voy a poner un poquito de crema. Solo un poquito para que se pegue el otro pan. No voy a rellenar así bien bien todo, solo ponen un poquito de crema para pegar el otro pan. Lo voy a dejar para arriba. Igual a este también le corto la pancita. Y también como quedó desponjoso, por el proceso que hicimos de batir primero las claras, después las yemas, esto ayuda a que se esponje. Ahora voy a voltearlo. Voy a ponerlo acá. Voy a poner luego este color, para que queden diferentes de color. Voy a cortar la pancita de este. Igual. ¡Ven que hermosos colores quedaron! Quedan hermosos los colores. Bien. Ahora voy a colocar otra vez. Un poquito de crema. Encima de mi pan. Para que logren pegarse los dos panes. No voy a rellenar mucho porque va a ir cubierto de crema y no quiero que pierda en el palo. Todo va a quedar así, volteado también. Para que vaya quedando lo más parejito posible. Por eso le volteo la pancita hacia adentro. Para que queden lo más parejito posible. Igual corto pancita. Bien, aquí ya tengo mi pan. Ya. No, no es mi pan, amigo. Es mi pan. Aquí ya tengo el pastel ya... ...de mi lado. Ya están los cinco colores. Ahora lo voy a cubrir con la crema. Voy a colocar encima. ...la pones por todos los lados, ¿ok? Porque así va a quedar bonito y bonito y bonito y bonito. Voy a colocar por los lados. ¿Vos a pasarte ya los bonitos? Este si lo van a hacer para vender, le pueden colocar unos popotitos. Unos tres popotitos o de esos popotitos de plástico o palitos de madera. Bien sea... Es mejor conseguir un popotitos de plástico de esos que son duros. Para que si le muerden o algo no haya accidentes. Si lo van a hacer para vender, yo como es para que pueda vender en la casa, pues no hay tanto peligro. Pero no se va a transportar. Mamá, mamá, yo le pongo esto, ¿ok? Estas bolitas chiquitas porque se ve y dice. No se va a transportar, así que no hay... Amigo, ¿dónde se va a agregar este huevo? Si me alcanza, lo cremos. Amigo, ¿qué está quedando? Lo voy a cubrirlo bien, lo voy a cubrirlo bien. Aún te lo voy a quitar el exceso con nuestra escátula. No se va. Es algo que hay que hacer. No se va. No se va. No me, no me, no me, no me. ¿No se va? para decorar un pastel no necesitas hacer unas partachitas hay muchas herramientas que te ayudan como esta esta espadulita trae de diferentes diseños y te ayuda mucho ahorita van a ver se lo doy vuelta suavemente y pongo donde se lo que sobra donde se lo doy vuelta y lo arrastro y lo arrastro y asi y lo cubre la cubrir lo cubrir la cubrir la cubrir Tengo otro huequito, y también le falta, para que el espacio pueda dejarlo en su diseño, no más cubro donde busquen le hace falta. Y cuando le pongas aquí. Ahí está. Y ahora es una otra parte. Otra vez, doy vuelta y arrastro, doy vuelta y arrastro, doy vuelta y arrastro suavemente. Suavemente. Para que mi espátula de trabajo. No, mi espátula. No, 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 no. Y ahí está, chicas. Ya está mi pastel cubierto. No, mi pastel, mi pastel, mi pastel. Ya solo voy a alisar arriba. Voy a alisar un pari-parita. A las partes de arriba. Miren cuando el cubierto está bonito. Miren cuando el cubierto está bonito. Aquí está. Ahí está y me da los uatro atrás de acá. Acá tiene un chiquitre. Acá tiene un abisado. ¡Basile a mamá! Miren, no, no. Ah, falta. No. i-nye, 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 i-nye. i-nye, i-nye, para en forma. ah nah nah. ya bien esto. Mi pastel es trabada, ¿verdad? No, no sale, estás bonita Y ya está cubierto nuestro pastel, chicas Ahora voy a limpiar Ahora limpio el borde del plato con una salvinetita Y después me gusta salir, darle colores de bolitas Limpio todo mi bolito La crema que me sobró le voy a poner unas como estrellitas en el borde Para que no se vea tan liso en el borde Esta es la vida 1M Pero la es mamá Bien, chicas, ahí quedó mi pastelito Un pastelito de Dylan Bueno, voy a hacer esto Voy a esparcirle todo el borde de abajo Unas bolitas de color Los espringles de colores Solo un puro bordito de abajo Para darle color y quitarle eso Que quede, si quede algún plieguecito o algo Así que no se vea bonito Los espringlos Los espringlos Los espringlos Los espringlos Los espringlos van a taparlos Así que Voy a colocar también los espringlos aquí en medio Solo en medio Y está listo el pastelito Así es como queda nuestro pastel, chicas Es un pastelito súper fácil Súper delicioso Que cualquiera puede hacer en casa Como les digo No necesariamente necesita ser Una experta en decoración O en pastelería Para poder elaborar esta recetita Desde cero Y consentir a tu familia O sorprender a alguien Con un postre hecho por tus propias manitas Espero y les guste Y listo Bueno, chicas Así es como queda nuestro pastel Así quedan los colores Queda súper esponjocito Vean El proceso de las claras Batirlas primero Es lo que nos ayuda A que quede así bien esponjocito Así queda Queda súper esponjoso Vean ustedes Como está esponjocito Me toca Y me toca Y me toca a mi Y me toca a mi La mejor parte No van No Me tocó a mi este pastel Que Hoy me tocó a mi pastel Hoy me tocó a mi pastel bueno Del mundo Queda súper esponjocito Me siento como Espumita que se te deshace en la boca Así que Así que No se les voy a olvidar El paso de primero Batirlas Claras A punto de nieve Para que tenga este efecto La masa Y quede así esponjocito Bueno chicas Esto es todo por hoy Espero les haya gustado la receta La receta Es súper práctica Fácil y económica Cualquiera Que no tenga experiencia En repostería La puede hacer La masa es súper fácil Y créanme No la van a cerrar La masa va a quedar bien Porque como ya viene Con las cantidades Exactas De lo que es el royal Y el azúcar Y eso La masa les va a quedar bien No tengan miedo Solo no se les olvide Batir primero claras Para que tenga ese efecto De esponjosidad Y como esponjita Así bien rico Para la decoración También lo puede decorar Cualquier chica Que solo tenga ganas De hacerlo obviamente Con este utensilio Es súper fácil Hay diferentes Bordos Para decorar Y créanme Solo tienes que Embarrar tu pastel Así bien de betún Y pasar el bordo Que si más te guste Y queda bien No necesitas ser experta Para poder decorar Esto te ayuda muchísimo En cualquier walmart Target O aurrera O en cualquier tienda De materia prima Escuentras estas Espatulitas Y se las recomiendo Son súper súper Versátiles Y te ayudan muchísimo Otra cosa que deseamos Para finalizar el video Lo vamos a finalizar Con un sorteo Vamos a aplicar la dinámica De que compartas mis videos Te suscribas al canal A las páginas Y me dejes un comentario Con tu nombre Y de que parte nos ves Todas las chicas Todas las chicas Que hagan esa dinámica Van a participar Para una base giratoria De la marca Wilton Vamos a hacer el sorteo Dentro de dos meses Así que tienes mucho tiempo Para poder participar Y ganarte esta hermosísima base Que fue la base Que yo estuve utilizando En mi video Es un sorteo internacional Así que todas las chicas Que nos ven De donde nos vean Lo pueden ganar Así que no se les olvide Suscribirse al canal Darle like a los videos Compartir en todas Sus redes sociales Y comentar ahí abajito De donde nos ves Como te llamas Y pues cualquier otra cosa Que quieras comentar Alguna duda O algo que quieras preguntar Ya sabes que las leo Ya saben que las leo todas Ahí abajito Yo a todas las leo O en mis grupos Bien sea en el grupo De repostería O en el grupo de Facebook O en la página de Facebook También ahí leo A todas las chicas Cualquier duda Comentario Sugerencia Que quieras compartir Con nosotros Ahí te leo Y no se te olvide La dinámica Para que puedas ganarte Esta hermosísima base Que es súper práctica Vamos a incluir Esta espátula también Sería la base Y la espátula Para que ya tengas Todo lo necesario Para decorar en tu casa Y no tengas ningún pretexto Así que chicas No olviden entrar A la dinámica Para que puedan ganarse Este hermoso regalo Y pues es todo por hoy Mis dulzuras Espero y les haya gustado La receta Mil besos Bendiciones Y aquí nos vemos En el próximo videito Bye Hasta la próxima Chau 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 Chau